El tercer puesto de todos ellos, de las 25 estatuas, es para... ¡La Reina del Hielo! ¿Ves cómo hacía falta un poquito de fresquito? Reina del Hielo... El segundo sería este. ¡Egipto! ¡Egipto! ¡Fuerte el aplauso! ¡Katrina! ¡La Reina del Hielo! ¡La Reina del Certoven 2023, de estatua! ¡Egipto! Gracias por ver el video.